Buenas noches familia, ya están aquí, la fiesta del Pilar. Hoy es un buen momento para hacer un guiño a uno de nuestros mejores productos, el ternasco de Aragón. Para hacer esta receta necesito a mi amiga Lourdes. Bueno, Lourdes, ¿qué vamos a hacer? Chuleta de ternasco a la plancha con chilindrón. Una forma muy sencilla de comer sano. Bueno, en primer lugar, vamos a echar el aceite. Tú si quieres vas haciendo la chuleta de ternasco a la plancha. Voy a echar un poquito de aceite. Muy poco, ¿vale? Sí, poquito, poquito. Eso es. Y yo mientras tanto voy a hacer el salteadito de verduras que sería la chilindrón. En vez de hacerle una salsa, vamos a hacerlo... Alejandro, recuerda a la gente que nos está viendo desde casa ese aceite que acabas de echar, que bien poquito. Que una cucharada tiene 90 calorías. Vale, no lleva ni una cucharada. No lleva casi nada. Vale, vale. Bueno, en primer lugar, echamos la cebollita. Bueno, yo cuando digas que esto esté caliente. Yo creo que ya lo tenemos. El Lourdes, ¿ya lo puedes hacer? Sí. Sí, échala. Mira, del ternasco, Alejandro. Tenemos la gran suerte de tener el ternasco de nominación de origen de Aragón, que tiene menos grasa que cualquier otro ternasco. Con lo cual lo podemos emplear súper bien si queremos hacer una buena alimentación equilibrada. Ajá, perfecto, si es idóneo. Y encima, con esas verduritas que hay ahí, no te digo nada. Un poquito de jamón, chicos. Mira, Lourdes. Con esto cogerá todo el saborcito. No necesitamos echar mucha sal, porque el jamón ya la lleva. Ya lleva sal. ¿Vale? Además, el jamón veo que no has utilizado el tocino, ¿verdad? No, ahí lo hemos quitado. Bien, porque así disminuimos mucho las calorías de grasas. ¿Qué tal, Lourdes? Tensamogó, me gustan muy hechas. No, tiene que estar en su punto. Para que estén más jugositas. Exactamente. ¿Y qué verduras vas a utilizar, Alejandro? Mira, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, el jamoncito y el tomate. Además, el pimiento rojo que tiene muchísima vitamina C. La gente piensa que solo la naranja tiene vitamina C. Y no. El pimiento rojo es una buena opción. Pues sí. Una buena opción. Además, tengo entendido que está receta la nueva propuesta de la carpa del ternasco en bocadillo. Así que podemos ir allí cuando quieras. Hombre. Oye, Lourdes, ¿y a ti te gusta la cocina? ¿Cocinas mucho? Me gusta la cocina, pero me gusta más la pastelería. La pastelería. Soy mejor cocinera con dulces que con comidas, pero bueno, a mis años ya un poquito de todo. ¿Y esta receta que estás haciendo aquí la has hecho en casa alguna vez? Sí, sí, sí la he hecho. La pastelería es muy complicada, ¿eh? Pues a mí me encanta. Sí. Y se me da bastante bien además. Bueno, vamos a subir un poquito más aquí. Esto ya lo puedes apagar. En esta receta además, Alejandro, podemos sustituir el ternasco también por cualquier otra carne, ¿verdad? Podemos poner pollo, podemos poner pavo, no hay ningún problema. Muy sencillo. Bueno, cuando esto ya lo tenemos pochado, necesitamos echar un poquito de vino blanco. Ah, vino. Muy poquito, ¿vale? Bueno, lo bueno que tiene el vino es que cuando lo echamos en la sartén se evapora el alcohol, con lo cual las calorías también se evaporan. Madre mía, que bien huele, Alejandro. Sí, sí, la verdad es que aquí nos estás poniendo… Vamos a subir un poquito aquí. Los dientes largos, oigo yo por ahí detrás, oigo yo por ahí detrás, los dientes largos. Eso que estáis ahí, que yo que estoy aquí… Y es que además hasta ahora de la noche, ¿verdad? Que ya entra el hambre. Bueno. Vale. La chuleta de ternasco, que ya la tenemos preparada. Sí. Además, mira, Alejandro y Lourdes, este plato está muy bien recomendarlo en una alimentación saludable, porque no tiene muchas calorías, no aporta muchas grasas y además todas estas verduras hacen que nuestro cuerpo esté protegido. Las verduras, mejor siempre frescas, y si son de temporada ya, mucho mejor. Esta carne con una alcachofa, ahora que estamos en otoño, unos espárragos trigueros, ya no sería el chilindrón, pero sería un acompañamiento. Oye, ¿y de especias qué le echas para darle un poquitín más de gustillo? Mira, solo le hemos echado un poquito de laurel para que coja aroma y sabor y al final, para emplatar, vamos a poner como decoración un poquito de romero. Genial, porque las especias dan un gusto mucho más fuerte, otros sabores, pero calorías, cero. Eso es. Yo a esta receta le suelo añadir algunas veces también calabacín. Me gusta. Pero ahí ya no sería chilindrón. Ya. Ya podríamos hacer un pisto, por ejemplo. Ya. Ah, pues eso, sí. Esto sería perfecto para un segundo plato. La carne con su guarnición y a esto le podríamos añadir un primer plato, pues una ensalada, otra verdura con un poquito de patata, por ejemplo. Sí, una ensaladita. Para añadir ahí el hidrato de carbono también. Pero tampoco muchas, muchas más calabacín. Mira que chulo. Mira Lourdes. No, tampoco muchas calabacín. Qué bonita. Chulo, chulo, de verdad. Fácil y sencillo. Eres... Y sano. Eres un crack. Y en cinco minutos, además, ¿eh? Muy fácil. No, no. Muchas calabas, ¿eh? Aplausos. Aplausos. Aplausos.